Son ahora, seguimos en desayunos informales, aclarando, dijo un vasco mientras le echaba agua a la leche, hablamos de los votos por el proyecto de la ley en diputación. ¡Eh! ¡De nuevo, por favor! ¿No lo conocen? Darío Pérez seguro que conoce el refrán, ¿verdad? Aclarando la votación... ¿Veó mal a la colectividad vasca? Es un refrán popular. Es un refrán popular, claro. Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto. Sí, pa, puede ser. Bueno, a propósito de la discusión que se dio en diputados ayer, el proyecto de ley de eutanasia, hablamos de los votos del Partido Colorado, dijimos que votó dividido. Votaron todos a favor, con la excepción de Martín Melassi, Jorge Alvear, que los mencionamos, y nos faltó mencionar al diputado Gustavo Zubia, él también votó en contra de la iniciativa. Queda hecha la aclaración. Vamos ahora con la próxima entrevista. Claro que sí, tenemos muchas cosas para hablar, ustedes ya lo vieron, está en nuestra mesa el exdiputado Frente Amplista Darío Pérez, que ahora es parte del Partido Nacional y que asumió al frente del Plan Piloto de Prevención y Tratamiento de Adicción. Es un centro de tratamiento para atender el consumo problemático de drogas de la Intendencia de Maldonado y también de ACE, de esta inauguración del centro que fue el viernes pasado, participó incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y también tenemos otro tema para conversar, porque algunos meses atrás Darío Pérez había dicho en una entrevista con el diario El Observador que no hay liderazgos claros en ningún partido para suceder al intendente Enrique Antía y que, bueno, se abría una ventana para postularse a las próximas elecciones. Vamos a empezar con el proyecto de prevención y tratamiento de adicciones y vamos a seguir con todo lo demás. Darío Pérez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Gracias. ¿Cómo es este centro de tratamiento de adicciones y cómo es el tratamiento que se ofrece allí? Sí, en primer lugar, este es un tema que viene creciendo en nuestra sociedad, el tema de las adicciones, donde el Estado está ausente, prácticamente no, está ausente, donde existen tremendas dificultades una vez que la persona quiere buscar algún tipo de ayuda para encontrarla, tanto para tratarse como para... Y no existe tampoco una política clara de prevención para el tema de las adicciones. En virtud de eso, en el departamento de Maldonado, para que la gente tenga idea, el único lugar donde tú puedes acceder a internación directamente por parte del Estado es en lo que se llama el jagüel, donde hay una cierta cantidad, un par de decenas de camas, donde puedes comenzar a tratarse. Pero todo ese proceso que tiene una persona que tiene consumo problemático de sustancias, empieza desde la calle hasta el momento que lo captas, en el momento que pueda caer en una emergencia, que no sabe para dónde mandarlo. Allá en el hospital de San Carlos, por ejemplo, hay un lugar al que todos llamamos psiquiátrico, que pertenece a salud mental, que generalmente está lleno de gente porque está judicializado. No tiene lugar realmente y existe alguna organización no gubernamental o organización religiosa que se dedica a tratar, sobre todo, chiquilinas y chiquilines que tienen consumo problemático. Para que ustedes tengan idea, una de esas organizaciones religiosas tiene no menos de 150 chiquilines y trabajan 50 personas con ellos solo en el departamento de Maldonado. Es decir que el Estado no da respuesta a esta situación y por eso ahí entre el Intendente Antía, el Dr. Tarabuquia, que es el director de la RAP y otras personas, se imaginaron comenzar un plan piloto de prevención y tratamiento de este fenómeno. ¿Y cómo se puede acceder? ¿Cómo son los mecanismos? Esto está todo para crear. En realidad lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, en forma amateur, porque yo no estaba nombrado, es ir buscando en el territorio aquellos eslabones que son los más débiles para poderlos fortalecer. Y hay algunos elementos que son absolutamente necesarios. Por ejemplo, aumentar la cantidad de cupos en el jagüel, o sea, para que más muchachos puedan ser atendidos. Y muchachos. Un lugar de desintoxicación aguda, que para los que no lo sepan, es ese primer momento y en el momento que tú captas al paciente que tiene una adicción, y es un momento de suma dificultad y de mucha labilidad de parte de la persona. Eso se tiene pensado hacer un pabellón en el hospital de Aiguá, probablemente para 10 o 12 cupos, para que transite ese primer periodo de desintoxicación. Después irían para el jagüel y después a una casa de salida, que es un lugar donde seguirían el tratamiento del jagüel, pero en la ciudad de Pandiazúcar, en lo que era la vieja chacra policial, transformada ahora en un lugar de salida o de medio camino para aquellos que fueron tratados antes. ¿Y ese sería el centro de tratamiento? No es un centro, es un plan. Lo que estamos buscando es la trazabilidad del paciente desde que arranca y trabajar también en la prevención hasta que finalmente, ojalá, salga de la adicción. Adelante. ¿Con qué fondo se piensa mantener este plan? Hay cosas que ya están presentes como en el caso de Jagüel, ¿no? Habría que aumentar el presupuesto, por supuesto. De eso me tengo que andar encargando yo, pinchando donde pueda. Y para las otras cosas hay algunas donaciones privadas, para la fundación de ese nuevo pabellón en el hospital de Ayuá, y para la casa de media salida también. Y después recursos de la Intendencia y de ACE. De modo que ¿cuándo estaría ese plan de trazabilidad listo? Estamos arrancando, Recién. Estamos arrancando. Pero como parte de su incorporación a este trabajo, entonces el tema presupuestal no estaba resuelto. Es algo que está por verse. Es algo. Porque, digamos, es parte del nudo de la cuestión. Esta es una oportunidad para comenzar un movimiento en ese sentido, de algo que no existe en lo más absoluto en todo el territorio nacional. Este es el inicio del movimiento en ese sentido. Todo lo que comencemos a hacer a partir de ahora, y sobre todo a hacer que la sociedad y el sistema político sea consciente de lo que está realmente pasando con ese fenómeno. que es terrible, se extiende cada vez más y se profundiza y está... Yo te diría que a veces vemos, nada más que en la punta del témpano, que son la gente que duerme en la calle o que andan en una volqueta. Pero no vemos todo lo que hay por debajo. El que todavía va a trabajar, pero consume. Y los diversos tipos de adicciones que existen. Es novedoso este abordaje en red, en donde el usuario va pasando por distintas situaciones. Me queda la duda de cuando pasa por el Jaüel, que es un centro de internado, si mal no entendí. ¿Cuánto tiempo debería estar internado ahí para no caer en el esquema de asilo del cual el Uruguay tiene la voluntad de empezar a salir? El tiempo de tratamiento en el Jaüel actualmente está en tres meses. Como máximo. La academia puede que dude si son tres meses, o son seis, o son nueve. Pero para que la gente tenga idea, el Estado tiene que arrancar en esto. Porque un tratamiento en determinados lugares puede salir entre 2.000 y 2.500 dólares. Yo estoy mirando acá, ¿quién podría pagarle a su hijo o a un familiar 2.000 o 2.500 dólares? ¿O quién 60? O 50.000 o 30.000. Para una familia media uruguaya. Entonces, con esto te quiero decir que quizás el fenómeno a quien más afecta es a quien más pobre. Como casi todo, ¿no? No, la crítica... Como la mayoría de las veces en todas las cosas. El comentario va relacionado a las distintas objeciones que plantaron grupos de expertos vinculados a que la internación excesiva puede ser contraproducente para la evolución de la enfermedad. Sí. Por lo tanto, si es un pasaje y termina yendo a una casa de medio camino, como la que recién acababa de definir, o una casa transitoria, no sé cómo la tituló. Una cosa es el jagüel y otra sería la casa de medio camino, donde tú le puedes enseñar algún tipo de experticia o de oficio o de lo que fuera, que eso no está determinado el tiempo en el que puedas trabajar. Y dentro de este periodo asilar, llamémosle, ¿qué tipo, qué recurso... ¿Qué periodo? El que está en el jagüel internado, el usuario. ¿Qué tipo, qué recurso terapéutico es el que le aplican? Y se establece un protocolo que está hecho por médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores sociales, etcétera, etcétera. Ahora... Pero es una terapia, por ejemplo, individual o convoca a la familia para tratar la problemática. Multifamiliar... Es que a la familia... No, es individual para la persona que está ahí, pero a la familia la tienes que tratar, porque en general, esa persona suele ser emergente de una situación... Por eso le consulto, justamente. Familiar. ¿Está prevista alguna instancia de terapia colectiva o interfamiliar? Es que generalmente se hace con la familia. Pero me dijo recién que era individual en el... Sí, individual para los que están internados, pero tú tratas con la familia. Tienes que arreglar con la familia, porque si no, esa persona vuelve a caer en la más absoluta soledad ahí en la calle. Y algunos quedan en la calle. Me quedó una duda a propósito de su mirada sobre cómo es la situación hoy en día. Usted dice que no hay nada. Me quedaba la duda de si lo dice en términos absolutos de que no hay nada o que lo que hay es insuficiente, porque hay distintos dispositivos. Pues no existe el portal amarillo. Son absolutamente insuficientes para la cantidad. Que hoy nos dicen en algunas encuestas, etcétera, etcétera, que estamos teniendo gente con ese problema. Lo que se propone Maldonado es lograr satisfacer la demanda total del departamento y que sea tomado como modelo para... Es que eso sería muy ampuloso la demanda total. Se pretende comenzar con algo en la que no hay una respuesta. Ahora estamos hablando de una situación muy delicada. Es un tema que hemos tratado con distintos especialistas muchas veces. Todos coinciden en que hace falta una política pública en serio sobre la salud mental en distintos niveles. Y esto parece como un poquito en un lugar determinado que no es por desmerecerlo ni mucho menos, pero que en realidad se necesita muchísimo más. El presidente lo acompañó en este camino. Y pretende que para el próximo año dotar de mejores recursos, aparte no es, no solamente existe el plan piloto, también el Mides. Está ensayando algún tipo de respuesta, sobre todo en la población privada de libertad, en su salida. Con respecto al tema de las adicciones también. Para todos se precisan recursos. Y bueno, de alguna manera nos dio cierta alegría escuchar al presidente que para el próximo periodo una de las cosas en las que se va a insistir en el presupuesto es en eso. Y también la posibilidad de campañas públicas, por lo que pude ver en alguna noticia, aunque no lo dijo allí, de parte del señor Farré, de una campaña pública, encargarse de una campaña pública con respecto a los efectos de las sustancias en la vida de la gente. ¿Cómo vio la discusión ayer de la eutanasia en la Cámara de Diputados? No la seguí, pero para decirte lo crudo y rápido, estoy de acuerdo. Y tengo origen cristiano, hice el catecismo, todo lo que tú quieras, pero estoy de acuerdo. ¿Lo considera que fue... ¿Por qué? Porque el sufrimiento de la persona a veces es tan terrible que hay que dar algún tipo de respuesta. ¿Es médico? Mucha gente dice que los médicos se oponen. ¿Usted claramente no? No todos los médicos. No, no, ya sé que no, pero es uno de los argumentos que se grimen a veces. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto, pero sin embargo, con la eutanasia... Dice lo de Cristiano, ¿lo religioso no debería entrar en los debates políticos parlamentarios? Es parte de tu sistema de creencia. Es parte de tu sistema de creencia. En cada decisión de tu vida, tú es como te formaste. No, no, lo entiendo perfecto, pero estás votando una ley para garantizar algún derecho, como en este caso, ¿no? Para garantizar un derecho. Sí. ¿Por qué tendría que entrar la religión ahí? Y bueno, para mí es importante. Pero en este caso no lo determinó. No lo determinó. Al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. El asunto es cuando se torna un dogma que no se puede modificar, digamos. Exactamente. ¿Qué es del César y qué es de Dios, no? Bueno, ya que estamos en temas políticos, ¿cómo hay que leer este trabajo que está haciendo con la Intendencia de Maldonado, con el Intendente Antía, con un gobierno departamental del Partido Nacional? ¿Cuál es su lugar hoy en relación al Partido Nacional? A mí no me llamaron porque... Para captarme, para... A ver si yo me iba por el Partido Nacional a través de esto. Digo para decirlo claro y crudo. Esa es una decisión aparte mía. Me llamaron porque yo, primero como médico y en la comunidad, siempre trabajé en temas relacionados con esto, en forma natural. Se me dio así. Y en policlínicas barriales donde yo trabajaba. Se me acercaba ese tipo de público, digamos. Y me fue interesando cada vez más. También porque recordarás cuando el tema de la marihuana... Fue muy pública su posición dentro del... Ahí me salieron la cantidad de cana. La marihuana es una bosta. Es una bosta. La famosa frase que usted estampó. Y sigue siendo bosta. No cambió de parecer. Y la verdad, me calienta mucho que estén pensando en... A ver si le ponemos unos gramitos más de té, ¿eh? De esto que pegue un poquito más, que un poco... Se me importa un pito que pegue más o pegue menos. En realidad lo que me molestó de la ley fue la pérdida de la percepción del viejo. Que una madre me llevara a un gurí de 14 años al consultorio y me dijera, explícale, como hablamos en San Carlos, explícale que la marihuana no es buena para los bronquios. ¿Sí? O decirle a un hombre que tenía cáncer de pulmón en la paloma, mira que la marihuana no te va a curar, porque el hombre creía que lo iba a curar. La pérdida de la percepción del riesgo más que la propia ley. Necesariamente va una cosa con la otra, porque estaba en la ley previsto también las campañas que advirtieran. Todo eso fue la razón por la que lo voté. No sé si tú recordarás. Eran campañas públicas. Que en la enseñanza se enseñara a los gurises los efectos de la sustancia. Si aquí ibas a abrir la puerta, bueno, por lo menos mira que está el precipicio. Y centros de tratamiento, toda población mayor de 5.000 habitantes. Y el tratamiento de la ley del alcohol, que eso directamente lo hablé con Mujica, que lo mandaron al Parlamento porque venían medios de morones. ¿Por qué? Porque el alcohol es una puerta importante de entrada al tema del consumo. Nos fuimos desviando, pero entonces usted y el Partido Nacional, ¿en qué términos están? Y ahí yo estuve un año en el absoluto ostracismo. Y bueno, después me picó el bichito de nuevo y el frente amplio me resultaba ya tóxico para... Cuando te divorcias, te divorcias. Bueno, tú para acá y yo para acá. Y bueno, fue volver a mi origen, pero lo decidí, no tuvo que ver con este plan piloto, lo decidí porque tenía ganas de trabajar en política y porque está en mi columna vertebral. Pero usted se fue del frente amplio, imagino también por un desgaste de las propias relaciones personales que la discusión política en los últimos años debe haber generado, pero también porque era muy crítico de muchas cosas que estaba haciendo el frente amplio en su momento. ¿Usted ve a este gobierno del Partido Nacional como mucho más afina a lo que usted piensa de lo que fueron las últimas experiencias del gobierno? Mirá, yo no volví al Partido Nacional para aceptar que estaba todo bien ni que no hay nada para cambiar. ¿Pero usted siempre fue una persona? Pero es a partir de la próxima elección, porque yo ahora no puedo hacer nada. Pero a partir de la próxima sí yo puedo tratar, junto con otras personas y otros compañeros, que es lo que estamos con nosotros. Nosotros arrancamos un grupo político de cero de nuevo. Los cimientos, los fierritos, ¿oíste? Los ladrillos, los primeros ladrillos. Tenemos gente que era del frente, gente que era del peri, gente que era colorada, gente que son blancos. Y nos vamos juntando por afinidades, por percepciones comunes sobre la realidad. Y encontramos un lugar, bueno, nos dejan trabajar, vamos a trabajar ahí, pero nosotros tenemos por qué aceptar que está todo perfecto y extraordinario. Es lo que le quería preguntar. Siempre tuvo usted una sensibilidad, una mirada sobre la gente más postergada del departamento. Recién hablaba, por ejemplo, cómo hace la gente que no tiene muchos ingresos para pagar un tratamiento de miles de dólares, que sale una desintoxicación, internar a una persona en una clínica de estas. ¿Cree que este gobierno tiene una mirada sobre ese sector de la población? ¿Una mirada sensible socialmente? Sí. ¿En qué lugar? Lo he hablado personalmente con Lema. Lo que pasa es que tampoco puedes hacer yo ver maná del cielo. Y tú tienes determinada cantidad de recursos. Tú lo estabas diciendo cuando estabas hablando con este muchacho de la universidad. Digo muchacho porque no sé cómo se llama. Cancela. No en forma de efectiva, por favor. Tú tienes determinado presupuesto y con él te tienes que manejar. Y también tienes una realidad. A veces cuando estás en la oposición se talentea con facilidad sobre las cosas que podrías hacer cuando estás en el gobierno. Y cuando estás en el gobierno no lo veo. Lo que creo que falta es honestidad intelectual. ¿Dónde? En muchos estamentos. ¿Pero en el gobierno o en la oposición? Después, ¿qué te pasa? No puedes decir una cosa cuando estás acá y otra cuando estás ahí. ¿En el gobierno o en la oposición? Te voy a dar un ejemplo clarito. A ver. Joroban y joroban con que se va la plata los depósitos extranjeros. Sí, ya sé que se van. ¿Y por qué durante los 15 años el gobierno no pusieron una tranca en la puerta? O sea, ahora sí. Antes no. O sea que al Frente Amplio le falta honestidad intelectual. Pero lo que te quiero decir es que una cosa se dice cuando se está en la oposición y otra... Entonces uno tiene que tratar de encontrar un medio coherente y explicarle perfectamente a la gente que tú cuentas con esta sábana. Y si te tapa la cabeza te tapa los pies y al revés. Porque es con lo que cuentas. Pero eso lo han dicho todos los políticos. Bueno, yo no sé si lo dicen todos o no. No sé si lo dicen todos. ¿Lo de la frazada corta? Sí. Es corta la frazada. ¿No lo dicen todos eso? ¿Siempre? ¿Cada vez que hay una discusión presupuestal? Puede que lo diga, no sé. Yo no te sigo todos los días para saber si es así o no. No, no a mí. No soy yo la que lo digo. ¿La frazada corta es una frase que se utiliza en el sistema político? No, en general es una frase que la usan. Bueno, de una forma concisa y para el lenguaje televisivo que tú te das cuenta que yo no me puedo extender mucho rato. Resume claramente lo que le pasa a cualquier gobierno, no importa de qué signo. Decía que estaba armando la primera hilera de ladrillos en ese nuevo espacio dentro del Partido Nacional. ¿Qué es lo que está pensando construir? ¿Un puente hacia nuevamente el legislativo? ¿Una candidatura nuevamente a la intendencia de Maldonado? ¿En qué está pensando, Dario? Nosotros queremos contribuir primero con el Partido Nacional en nivel nacional, o sea que vamos a concurrir en las elecciones nacionales. No sé cómo ni de qué manera, pero vamos a concurrir, vamos a trabajar. Y después vamos a tratar de llegar a tener la cantidad convencional que es necesario para ser candidato a intendente. Es una decisión tomada, la candidatura a la intendencia. Bien. Decisión tomada. ¿En qué edición estaríamos? ¿Cómo? ¿En qué edición estaríamos? Lo he intentado varias veces. Bueno, espero que sea como Lula o como Valle, que aunque sea en la quinta. Que en algún momento en la quinta. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Dario Pera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.